El que llega... El que llega... Te metes... Una foto Dale A ver si consigamos calcos Bien Está lleno Gracias loco Gracias Gabriel Este es la prisa, tengo que hacer una nota para que Rolando allá arriba y repartieron y me quedaron Mariana me ha traído Mariana me ha traído A ver A ver si cambia Una colmaria ¿no? ¿Eh? Ahí no hay nada ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Eh Sergio ¿Cómo estás? Bien Bien Javi Está muy tranquila Bien A ver Mario Para darle con todo Pero bueno Sergio ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Bien Tranquilo ¿Y vos? Un gusto tenerte acá Muy bien Muy bien ¿Para otro paso? ¿Eh? Si perdoname Felicitaciones Mario ¿Que pasa? ¿Eh? ¿Que pasa? La primera primera ¿No? ¿Eh? Ahí el primero ¿No? Acá, acá Ahí se le votó Acá, acá Ahí se acaba Gracias Gracias ¿Es que? Hay una serie de un paro Hay una serie de 5.000 personas y bueno, el mañan y el pasado explotan así que, mira, hoy parecer un viernes no he visto el gran torre si estás al nivel de un saludo a dolar a la mañana de la barra que abrió este jugador así que, lo cual es espectacular gracias a Dios, viste, la matimba sacaste bien el auto el mañan se va mejor ¿está bien? vamos, eh como no, lo viste gracias a Dios ahora viene si, bien, muy bien gracias